Las mujeres sobreviven con esa condición, el hombre no, el hombre... ¿Por eso? El hombre, cuando es extremadamente pequeño, no vamos a decir que es marginado por la sociedad, pero tiene que verse la necesidad de desarrollar otras características para poder tener un desenvolvimiento. Entonces, ¿cuál tú prefieres ser? Ser el grande. ¿Qué preferirías? ¿Comer chocolate con sabor a mierda? ¿O comer mierda con sabor a chocolate? Es como la muchacha o el muchachito, que son claritos en el barrio, que ya de una vez, o en la escuela, o el que tiene el pelo lacio en la escuela, ustedes se acuerdan en el liceo, lo que fuimos al liceo, que estamos, ustedes saben, esos tenían todo a sus pies. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su podcast favorito, Opinión Alta Gama. Bien, en el día de hoy, en el día de hoy tenemos un programa especial, porque yo digo que no necesariamente uno tiene que tener, llegar al millón de suscriptores para uno entregar el programa especial. Y en el día de hoy, un suscriptor nos envió una serie de preguntas que aquí en el set no la desconocemos el cuestionario. Son 18 preguntas, yo lo envié por el grupo. No sabemos lo que dicen, pero he escuchado por ahí que es el cuestionario más raro que existe en internet. Esa persona me dijo a mí, yo estoy interesado en escucharlo a ustedes, viendo cómo interactúan dentro de ese cuestionario. Así que, bueno, vamos a darle para allá. Yo también estoy ansioso, a ver de qué trata ese contenido bizarro. Bueno, la primera es, ¿qué preferirías? ¿Vivir una vida de mil años o vivir diez vidas de cien años? Está difícil porque yo voy a tener la misma memoria. Si yo voy a tener la misma memoria, en el sentido de que cuando venga mi nueva vida de cien años, yo voy a conservar los recuerdos de los otros cien años. Y así, sí. No, porque son dos vidas diferentes. Me quedo con mi mil. Me quedo con mi mil porque al menos son, piénsalo. Ah, y cuidado, si yo voy a rejuvenecer, porque si me voy a tatuar viejo y pajugo, entonces no, prefiero. Sí, tiene sentido. En ese caso, si dentro de los mil años tú vas a vivir en tu prime, o sea, como si tú fueras a detenerte en tu mejor momento, en tu mejor momento físico, sí. Pero si tú a partir de los cien años te vas a volver una momia decrépita. Entonces no, ahí sí no. 900 años, es que dependería de ese factor, pero yo también me quedo con una vida de mil años. Definitivamente vale la pena. Yo creo que si sería un ejemplo como las películas de los vampiros y ese tipo de cosas, que esa gente se queda igual, bueno, en ese caso yo preferiría también la de mil años. Claro, yo prefiero mil años azarando la paciencia. Mil años azarando la paciencia. Yo joven todavía, ahí sí. Pero si yo voy a tatuar viejo y yo voy a tener que aguantar de que yo voy a tener que durar, son mil años, entonces yo voy a durar 200 años teniendo 80 años y con dolores y achacos. No, gracias, yo prefiero resucitar de toda esa vaina y agárrele. Y yo, güey, llegué yo. Aunque pensándolo bien, después de ya tanto tiempo, como que las personas van envejeciendo, mueren. Tú ves a las personas nacer. O sea, como que este ciclo de la vida, no sé si yo quisiera como pasar por eso por mil años. Tú vas a ver a tus seres queridos, tú lo vas a ver morir. Sí, cada vez que tú formes una familia, esa familia te la vas a ver morir de nuevo. Lo único que me gustaría de mil años es tener como el conocimiento, como que todas esas vivencias. Pero no sé, ahora estoy en duda. Creo que escogería 10. Piénsalo, porque no está fácil. Tú vivís una vida de 100 años normal, pero que la próxima vida de 100 años te toque... Pasar más trabajo que el día. En un holocausto. ¡Ay! 100 años en un holocausto. 100 años viviendo en esa tribu que se coman entre ellos. Ajá, ajá, porque tú no sabes, es aleatorio. Entonces, te salieron felicidades, ahora estás en la República del Congo. Ahora, imagínate si te tocaran los mil años dentro de un holocausto. Bueno, no, porque... No, porque tú te la buscas. No, y un holocausto no va a durar mil años tampoco. Claro, tú te la buscas, tú te la buscas. Entonces, sí, sí, está interesante. Nos quedamos con los mil años de manera... Sí, no te pueden matar, ¿verdad? No, no, no te pueden matar. Tú no puedes morir. Si tú eliges mil años, tú no puedes morir. Ok, si eso estuviera así, sí, mil años. Vas a inmortar los mil años. Ningún virus te mata ni nada de eso. Entonces, como yo no voy a estar sola, van a andar todos también. Ok, está bien. Perdón. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la segunda. ¿Qué preferirías? ¿Que tus piernas fueran como tus dedos de largas o tus dedos fueran como tus piernas de largo? O sea, que tus dedos fueran como tus piernas de largo. O sea, que mis dedos fueran de largo de mis piernas. Mis dedos de largo de mis piernas mil veces. Sí, pero son los dedos de los pies o los dedos de la mano. No, solamente dice eso. Los dedos. O sea, tus manos van a ser del tamaño de tu pierna. O tus piernas de largo de tus dedos. No, yo prefiero tener los dedos de largo de mis piernas. Ajá. Claro. Es que no hay que... No, porque tú vas a ser un fenómeno... No me importa. Tú vas a ser el fenómeno de los fenómenos. No me importa. Yo le voy a... ¿Qué es lo que tú quieres? Y le meto eso así, dodeo así. Piquete los ojos, pero allá. O sea, a larga distancia. Tú o vas a ser el fenómeno de los fenómenos o vas a ser una persona discapacitada. Porque si tienes la pierna, el tamaño de los dedos. O una persona poderosa. No, no, discapacitada. En el sentido de que tus piernas van a ser del tamaño de los dedos. Y si tú por ello te convirtieras en una estrella porno. No, porque ya esas son... Esas son consecuencias de tu estado, pero estamos hablando a nivel anatómico. Sí, anatómica, ya. Bueno, pero tú preferirías la pierna. ¿Qué? Tener las piernas del tamaño de tus manos. O sea, que ya tú sabes. Ya tú sabes cómo tú te vas a ver. O sea, tú vas a estar caminando. Así, tú vas a estar... Baila, baila como el pingüino. Baila. Yo creo que yo no voy a poder ni caminar. Porque es como vamos a poder soportar mi peso. Exacto. Entonces tú prefieres eso a poder caminar con tus manos. Hay gente que lo soporta. Es que es como yo voy a manejar... Fácil. Mira, 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 mira. Como yo lo pienso, como yo lo pienso es así. Si mis piernas son de este tamaño, ¿verdad? Bueno, imagínate que está en el tope de tu televisión. Más grande, entonces. Mis piernas son grandes. Pero ahora mis dedos van a ser de ese largo. O sea, que este dedo va a llegar hasta allá, vamos a decir. Sí, pero no especifica tampoco cuáles dedos. Si también es de los pies. No, 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 de la mano. Ok, ok. Entonces, este dedo va a llegar hasta allá. So, yo voy a poder caminar con los dedos. Porque los dedos se ponen fuertes también. Tú puedes caminar así. Tú te imaginas caminando así. ¡Fua! ¡Fua! Y como son cinco, tú puedes hacer como una plataforma así y pasar. Tú vas a hacerme como un gorila. Oye, oye, oye. Tú agarras y tienes tus cinco ahí. Tú subes ahí. Te puedes contratar de este. Tú puedes agarrar. Y en el barrio ser el más famoso. Porque tú vas a agarrar y pegar la luz. ¡Fua! Con lo dejo. Tú vas a aparecer como esa película de ciencia ficción. Donde hay criaturas mutantes. Sí, sí. Que así miran a los cuerpos humanos. Y como que caminan con las piernas. ¡Ajá! Como la cosa. Tú vas a hacer como la cosa. Mire, si yo termino así. Yo pongo un OnlyFans de una vez. No, yo me quedo con las piernas. Me quedo con las piernas. Tú sabes lo que yo puedo hacer con cinco dedos. Tú sabes lo que yo puedo hacer con cinco dedos. En OnlyFans. Sí, se hace. Se crean contenido considerable. ¡Claro! Y ahí está como se quedó un frisazo. Me quedo con las piernas en la puerta. Me quedo con las piernas en la puerta. Yo me quedo con... ¡Ah! Con mi amigo. Me dejo largo. Y yo lo pego. Toca piano. ¿Con qué tú te quedas? Es que está difícil. Bueno. Pensándolo bien. Recuerda, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Totalmente. Thanos. Pero... ¡Wow! El filósofo Thanos. Claro. Por eso lo mataron. Dedos desde el largo de mis piernas. ¡Ah! En el club de Álvaro te queda. Sí. Claro que sí. Adelante con la... Ok. La siguiente. ¿Qué preferirías? Ser analfabeto, pero tener la capacidad de leer las mentes, o simplemente poder leer? ¡Uf! Definitivamente la primera opción. Sí, yo también. Ser analfabeto y poder leer las mentes. Claro, yo también. Todos los seres humanos en la historia de la humanidad han tenido el alcance, la capacidad de leer, y ninguno, por lo menos que conozcamos, la capacidad de leer la mente. Y todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido con la capacidad de leer. Pero en el momento en el que aparezca un individuo que tenga la capacidad para leer la mente, ya está abriendo la puerta a una posibilidad que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad. Definitivamente yo me atrevo a hacer ese... Me lanzaría a ser ese pionero que pueda tener la capacidad de leer la mente, aunque no sepa leer. ¿Qué dices tú? Yo quisiera también. Preferiría ser analfabeto y poder leer la mente. Sí, yo también, pero yo te digo por qué. Leer la mente a gusto, claro está. No que tú vas a tener una lluvia de pensamiento constantemente como... No, no, no. Eso tal vez lo aprenderá uno después y que sabe controlarlo. Pero yo prefiero leer la mente antes que saber leer. Porque digamos que yo estoy buscando una dirección, pero yo no sé leer. Como yo me ubico, fácil, yo me acerco de una gente y le digo, señor, ¿me puede leer ese letrero ahí, por favor? Y él me dice, no, ¿cómo no sabes leer, muchacho? Te vas a quedarse la información. Pero su instinto le dirá inconscientemente que él lo va a leer, me va a mirar. Entonces yo voy a leer la mente y ya voy a saber qué es lo que él dijo porque él lo va a decodificar. O si te están hablando mentiras también. ¿Cómo tú lees la mentira? No, porque, un ejemplo, si tú puedes leer la mente, yo te hago una pregunta. Y un ejemplo, por lo general uno piensa las cosas aunque tú no lo digas. Si es un mal mentiroso, sí. Si es un buen mentiroso que incluso tiene la capacidad para mentirse a sí mismo, contar de mentir bien, entonces piensas. Pero tal vez él no sabe que tú tengas la capacidad de leer la mente. Sí, pero él no va a pensar, él no va a pensar. Ay, él me va a leer la mente, no. Tienes razón, pero es que aún así existen personas tan buenas mintiendo que se minten a sí mismos. Ok, 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 pero voy aquí, voy aquí. Tú sabes por qué yo voy a apoyar. Por primera vez a Thaís. Thaís, porque cierto es que tú puedes ser un buen mentiroso y condicionarte a creer que tú tienes la razón. Se puede, se puede. Eso yo no lo descarto. Pero toma un tiempo y es un proceso. Y cada mentira empieza de nuevo. Por consiguiente, por consiguiente, podemos concluir que si en ese preciso momento aflora una nueva mentira, yo voy a poder verla, como dice Thaís. Sí, y es que realmente no es la regla que sea un buen mentiroso. Las personas que son buenos mentirosos se pueden contar de manera extraordinaria. Pero aún así sea un buen mentiroso, él tiene que ir por el génesis de la medida de contención. Falla en algún momento, en algún momento debe fallar. Claro, ahí está. Nos quedamos los tres de manera unánime. Yeah. ¿Qué preferirías? ¿Comer chocolate con sabor a mierda? ¿O comer mierda con sabor a chocolate? Ya yo tengo mi respuesta, lo digan ustedes. Ya yo tengo la mía, di la tuya. Adelante, adelante. Tú dijiste, no, tú dijiste primero. ¿Qué? ¿Qué dijiste primero? Espérate, yo siempre voy a tocar el primero. Y nosotros somos caballeros. Bueno, mira. Es que hay un detalle aquí que hay que aclarar. Si estamos hablando de heces fecales, que sean naturalmente heces fecales, son en su totalidad heces fecales. Claro. Solo que con sabor a chocolate. O sea, todo lo que te sepa ahí es chocolate. No, y que cada vez que se haga la necesidad fisiológica, huela a chocolate suizo. No, pero es más, es más, hasta sale en cuadrito. No, 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 sale, no. No te iba a ir. Te va a salir la contextura de uno de ese fecales. Ok, pero chocolatosa. ¿Sabes? No, y el olor de ese fecales. No, no, no va a tener el olor. No, no va a tener el olor. Sí, sí tienes razón, hay que decirle demasiado. No. Va a huelar chocolate y va a salir a chocolate. Mmm. Yo digo que ahí no hay problema, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo tenemos un artista pastelero que te decoran hasta un cerebro, que tú sientes que te estás comiendo un cerebro por un bizcocho que te estás comiendo. O sea, un cerebro que te sale a bizcocho. En ese sentido, sí. El problema está en elegir un chocolate, que cuando tú muerdes el chocolate, te sepa de ser chofecal por todos lados. Entonces, yo creo que en esta hay que hacerse el loco y comerse su mierda. Hay que comerse el asunto aquel con su sabor al chocolate. No, dale tú. No, yo hice la pregunta, yo soy la última. No, tú no eres la última. No, es que tú le haces en cada... Y si tú eres la última, pues tienes que ir primero, porque los últimos serán los primeros. No, es verdad. Pero está bien, yo conozco mi después. Es comerme mi mierda con sabor al chocolate. Yo soy muy complicada con la comida. Óyeme, los sabores, olores y todo lo demás. Yo, si tú me das una cosa y me dices un ejemplo, es un, qué sé yo, un gato. Y yo no sé qué es un gato. Y está buenísimo, yo me lo voy a comer. Pero, yo me hago la loca, yo no sé nada. O sea, ustedes dos, tú y Melvin van de acuerdo a comerse su mierda antes de comerse ese chocolate. No sé, está todo muy bien y yo... No, no, tú tienes... Es que tú lo vas a saber, está consciente. Es que... Hay conciencia. Es que si me llaman... Agárrese por... ¡Hágase responsable! Tengo que escoger una. Tengo que escoger una. Si no, ninguna. Yo sé. No, en ese caso. Yo voy a elegir una. Tu chocolate con sabor a mierda. Claro que sí, yo voy a comer chocolate con sabor a mierda. ¿Usted sabe por qué? Porque a menos esa vaina que sabe a mierda. Yo sé que vino del cacao. Pero la mierda con sabor a chocolate tiene las mismas bacterias alojadas en el intestino. Por consiguiente... ¡No, gracias! No, gracias. No, gracias. Pass. Hard pass. Sigan comiendo mierda ustedes. Rosado, con la mierda. Yo sigo con mi opinión, así que... ¡Oh, mamierda! Sí, pues la siguiente pregunta. Ok. Quinta pregunta. Estás en una isla desierta con un hombre o una mujer espectaculares. ¿Qué preferirías? ¿Que fuese un pescado de cintura para arriba? ¿O que fuese pescado de cintura para abajo? Pescado... ¡Pescado de cintura para arriba! Así, mi mito. ¡Genial! Mira, 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 mira. Eso está más que obvio para mí. Porque que... Si ella es un pecado, tú sabes, no me siento tan mal. Porque que ya uno ha comido bagre. ¿Y qué es el bagre? Un pecado. ¿Y qué es esta tipa? Otro pecado. Pero tremenda cinturota que tiene, esa marvada. Así que yo lo prefiero así. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Cuando ella... Cuando se quilla conmigo, ¿qué es lo que va a hacer? Como un magical. ¡Uf! 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 Pero entonces, en el otro sentido, sería como una sirenita, ¿verdad? Como la sirenita. Ajá, como la sirenita. Eh... Bueno. Ahora, ¿y por qué me enfocan a mí como... Claro. Porque Thaís fue la segunda ahorita, ahora tú vas a hacer... Mira, ahí yo digo. Aquí entran a colación dos factores. Si es para fines reproductivos, fines de supervivencia reproductivo, no está mala la edad de Álvaro, de que sea un pecado de la cintura para arriba. Ahora, si es para fines de supervivencia, con esperanza de no ser rescatado, qué sé yo, para uno mantener, socializar con un individuo y no volverse loco, porque tú duras 100 años, tú duras 10 años hablando con un copado. No, tú tienes que elegir una. Tú me estás diciendo, si es para esto, si es para esto, es que nosotros estamos diciendo esta. No, pero eso es lo que yo voy a hacer. Yo estoy planteando las opciones que yo veo. Vamos al punto que todos quieren saber. Yo me quedo... Me quedo con la cintura... Es que no para fines reproductivos. Yo me quedo con la de la cintura para abajo como un pecado, porque yo no me voy a volver loco hablando con una gente que... Oye, Tom Hanks se la pasó hablando con una pelota y no fue nada. Yo puedo hablar con un pecado. Bueno, pues hablaste con un pecado. Yo no voy a volver... Yo no sé loco. En mi caso... Yo no soy, yo no soy... Sí, tú... No, iba a decir una palabra comprometedora. Taís. En mi caso, yo me voy con Álvaro. Yo me quedo con la cintura para arriba. Claro que sí. No me hable de eso. Claro que sí. No, es que no hay problema. Pero hay un problema, entonces. Espérate, tengo una pregunta, una pregunta, una pregunta. Estamos en una isla... Desierta. Desierta. Y esto es supervivencia. O sea que... Con la persona que tú vas a atar... No vas a pensar... Porque es un pecado para arriba. O sea, solo vas a caminar y ya, pero no vas a tener conciencia. El cerebro de pescado. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, si hay que sobrevivir... Y digamos que hay que... Alguien se va a tumbar... Se va a subir a tumbacoco. Te toca a ti subir de tumbacoco. Y si hay que cazar un animal... Pero es que de cualquier manera, sea arriba o sea abajo, no va a poder hacerlo. Fíjate. Sí, sí va a poder hacerlo. Pescado de abajo para arriba. Claro, porque él va a poder nadar y cazar pescados en un animal. Va a tener razonamiento. Va a tener una colaboración. Claro, pero si no, entonces tú vas a tener... Ok, una herramienta con un... Entretenimiento. Exacto, entretenimiento solamente. ¿Con un tigre basado? Sigo todavía con esa parte. O sea, aún te quedas. Bueno, sí, yo también soporto lo mismo. Yo soporto lo mismo. Yo me quedo con mi tipa ahí, feliz gran vaina. Oye, ahora yo hasta le canto bachata y le enseño a bailar. Ok, ¿qué preferirías? Medir 1,23, o sea, centímetros estamos hablando, o medir 2,47? Yo no sé qué 1,23 y 2,47. 1,23. Vamos a ver. Bueno, yo mido... La hora de comer. 2,47 la hora de la siesta. 1,23, 2,1, Jordan. 1,23, 1, Jordan, dice el control. Yo mido 1,75, 1,25 centímetros de una persona. ¿De cuánto? Bastante pequeña. Muy pequeña. Y una persona de 2 metros. Vamos a buscar un transformador. A buscar un transformador de abajo. 1,24, 2,45 centímetros. Venga, yo no sé. Sería una persona muy alta. Yo prefiero tener 2 metros y 45 centímetros. 1,23 en pie. Yo siempre he sido alta, o sea, yo no tengo... Ay, perdón. A mí me encanta. Cuatro. Oye, oye, oye. 1,23 es 4 pies. El diablo, pero eso es ella, tú sabes. Óyeme, pero ni un... ¿Por qué? Ni los botellones son tan chiquitos. ¿Y cuál es la otra medida? 1,23. No, 2,45. Ah, 2,47. 2,47. 2,47. 2,47 en pie. Son el diablo. 8,1. O sea... Ni en la NBA. Al techo llega. Ni en la NBA. No existen. O sea, llega al techo, eh. I never preferiría ser bajita. ¿Cuál tú prefieres? En este caso yo preferiría ser bajita. Sí. Un palupa. O sea, o sea... En el metro, espérate, espérate. Si tú vas a... Digamos que tú vas a tomar el metro, sigamos que tú vas a... Oh, qué sé yo. ¿Qué tú vas a decir? No, no, que yo diría es una puerta abierta completamente a la NBA. Siempre y cuando me mantenga en un buen estado físico. Ok. Pero una... Pero yo lo que digo es, tú estás en el metro, ¿verdad? Entonces, eh... Tú vas a estar chiquitita. No importa. Y cuando eso se llene, te vas a aplatar. Y los pies, cuando tú te sientes, van a quedar ahí. Es que a mí como mujer, a mí como mujer, me pega más ser un ejemplo bajita. A ustedes no le va a hacer caso ni su mamá, así, con un dique de uno veintitrés. Eso es cierto. ¿Me entienden? Sí, eso es. Mira, 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 mira. Yo prefiero ser un umpaloompa. O sea, pero es que, acuérdate. Las mujeres sobreviven con esa condición, el hombre no, el hombre... Por eso. El hombre, el hombre, cuando es extremadamente pequeño, no vamos a decir que es marginado por la sociedad, pero tiene que verse la necesidad de desarrollar otras características para poder tener un desenvolvimiento. Entonces, ¿cuál tú prefieres ser? Ser el grande. Ok. Yo, porque tuve mi etapa en la que me gustaba bastante el baloncesto, entonces esa es como una ventana directa, o sea, hacia mi deseo más profundo de infancia, que es medio de un metro cuarenta. Y yo, Álvaro. Honestamente, yo fuera, de acuerdo a mi condición, y juzgo por mi condición, yo fuera pequeño, porque de acuerdo a lo que estamos hablando son ocho pies, y ocho pies es muy alto, y la altura también te hace muy lento, y te hace más frágil y más susceptible a problemas en la columna. Yo prefiero... Y en el corazón también. Es que el control me está haciendo dique, 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 ponme la cámara a mí, ponme la cámara a mí, ponme la cámara a mí, porque de ahí está dique, dique, y yo creo que este hombre quiere, que yo cante el himno nacional, eh. Entonces, pero, oye, que lo que, yo prefiero mil veces eso, porque cuando, si yo fuera chiquito, ¿qué yo voy a tener? Cierto. No voy a poder manejarme en aspectos de gente alta, pero voy a ser bien rápido. Voy a verme forzado a ser mejor, porque me falta la altura, y para yo ligar necesito altura. Entonces, yo voy a trabajar todo lo que me falta. ¿Sabes lo que yo he aprendido de la gente alta con el tiempo? De la gente alta, para lo único que funciona bien, eh, para pelear en la UFC. Después de ahí, más nada, porque estas personas altas ya tienen la idea, ser alto, basta. Y he visto mucho eso, pero, y a mujeres les gusta, pero los hombres altos no se esfuerzan, los hombres altos no saben pelear. Los hombres altos pueden levantar pesas, pero el problema es que no tienen elasticidad, y cuando van a golpear, fallan. Se lo dice una persona que le gusta el arte marcial desde hace 15 años. Y los hombres altos tienden a ser como zánganos, como que de galvado, como que, que no sea la regla y haya excepciones, sí, pueden haber excepciones, porque yo he visto, si tenemos a Cyril Gann. Cyril Gann es un hombre grandísimo, 6'4", 6'5", y está fuertísimo, y es súper elástico. Pero, las excepciones no hacen la regla. Me quedo chiquito. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¡Ah, ah, otra cosa, otra cosa, otra cosa! Y la altura no determina el tamaño del pene tampoco. Para nada. Eso, di que, di que mírale la mano y mírale los pies. Mi amor, eso no determina nada. Ni que, di que ponen tu foto aquí. Claro, no, no, eso es falso. Yo puedo agarrar y hacer un trípode. Bien, yo no estoy de acuerdo con Álvaro en algunos puntos que él tocó. Por ejemplo, una persona de 6'5", 6'4", dependiendo del país en el que esté, ni siquiera se puede considerar que sea bien alta. Las personas altas ya vienen entrando en la categoría de 6'5", y 11 pulgadas en adelante. Yo, que en una etapa le di mucho seguimiento a la NBA, sé lo que es una persona de 8'5". No es tan alta, perdón, sí es bastante alta una persona. Lo normal es la NBA, no es una persona de 8'5". Sí, a veces se presentan problemas de salud, pero si tú dices que las personas altas no saben pelear, eso es una falacia. Porque es que el tamaño de un individuo no determina sus habilidades en el momento del combate. Y el hecho de que tú plantees que solamente son buenos para la UFC, contradice directamente el argumento de que las personas altas no sepan pelear. Parto, parto. A menos de que tú agregues que solo los casos excepcionales que siempre caen dentro de la UFC, entonces sería así. Y no sabemos, sabemos que no es así. Pero ella que lo que es. Incluso, cabe recordar la bofetada icónica que le dio el dominicano del bron a la morena dentro del metro, el tipo me da como un siete pies. Y esa bofetada fue en el 2007 y eso todavía sigue por ahí siendo leyenda. Eso no sabe pelear, eso es un misógeno. No, 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 quise traer a colación. Eso es un abusador. En mi caso, yo soy alta. No tanto realmente, pero para República Dominicana y mujer, yo soy alta. Es verdad. Entonces, yo soy muy ágil para las cosas que yo suelo hacer. Pero tú puedes pelear. La persona pierde. O sea, tú, que ella, ah, no, pero tú no aplica. Ella no aplica porque ella es una excepción. Ella es una excepción. Y no te voy a hablar de por qué es una excepción. Pero lo que yo digo, oye lo que yo digo, déjame pelear con Mel. Sí, porque tú me tiraste por el sol a la gente grande. Porque tú eres alto. Es que él es alto y él juzga por su condición. Pero yo no. Yo hablo de la UFC. Hablo de la UFC porque es la que conozco y es la más grande. Yo no voy a agarrar, me voy a poner a hablar de la LFA. Gracias. Entonces, ¿qué estoy hablando? Yo dije bien claro que el alto está en confianza. Está confiado porque ella tiene el talento. Eso es como. En la UFC. Óyeme. En la vida normal. Yo no estoy hablando de la UFC. Este programa no es de MMA, ¿verdad? Gracias. Entonces, lo que yo digo es. Es como la muchacha o el muchachito que son claritos en el barrio. Que ya de una vez. O en la escuela. O el que tiene el pelo lacio en la escuela. Ustedes se acuerdan en el liceo. O lo que fuimos al liceo. Que estamos. Ustedes saben. Esos tenían todo a sus pies. Esa niña tenía el pelo largo y lacio hasta la cintura. Y lo tenía todo a sus pies. Mientras que todo el mundazo fue considerado o denostado como una mierda. Ah. Ah. Y en las familias que eso se da más. La chamaquita que más clara tiene la piel. Esa es la que más le quieren. A la otra, a la morenita. La echan para un lado. Y esa es la norma. Entonces. Partiendo desde ahí. No hay en todo. Que no hay en todo. La excepción no la hace en la regla. La excepción no la hace en la regla. Estamos hablando de la mayoría. Entonces. Viene aquí. Esta muchachita blanquita. Esta muchachita rubia. Este chamaquito que tiene la boquita rosada. La piel blanca. La nariz fina. Y su pelo lacio. Él no se va a esforzar. ¿Por qué que ya lo tiene todo y lo está recibiendo todo? Ya él está en una posición privilegiada. La persona hermosa también está en una posición privilegiada. Y es por eso que nos encontramos con la misma situación. Tanta gente bonita que no funciona. Tanta gente bonita que le falta tanto por dentro. Porque no tiene que esforzarse. Entonces. Si caemos desde esa perspectiva. El alto. Ya tiene la mitad de la pelea a ganar. El chiquito no. Y ahí viene el moreno chiquito. ¿Qué es lo que hace el moreno chiquito? ¿No hay una cosa más chula que un negro chiquito? Baila todo. Súper gracioso. Sabe pelear. Sabe a usar machete de todo. El tipo es la par. Y tú dices. Concho. Pero ¿cómo este prietico tan feo? Tiene ese mujerón tan duro. Porque él tiene mucho para ofrecer. Porque él tuvo que guayar la yuca. Mientras este. Que solamente fue alto. Él lo tuvo todo en bandeja de plata. Y aterrizo. Para que no se me mancille el argumento de la pelea. Si la persona está en una posición cómoda. Y consigue lo que necesita. No se va a esforzar. Porque cierto es que un hombre alto. Intimida. Pero un hombre alto. No necesariamente sabe pelear. Ahí viene la vaina. Vayan a todas las academias de arte marciales que hay aquí. Yo como vivo metido en el solillo. Yo voy dando vueltas. Los mejores peleadores. Y donde más peleadores hay. Es en las categorías. Donde son chiquitos. Porque la humanidad. Está evolucionando de nuevo. Y ahora los hombres. Y las mujeres. Vienen más pequeños. Porque nosotros no tenemos que subirnos a mata. A tumbar frutos. Ni mucho menos. Por ello. Los que son altos. Tienden a tener tantos problemas. De reuma. Y problemas en la columna. Y vaina. O sea. Son problemas evolutivos. O sea. Si tú mides ocho pies. Tú le estás metiendo más presión a los discos de la columna. Pero yo chiquitico. Agarro. Y cuando tú vengas. Digo. Soy grande. Agarro. Tingo. En los gajos. Sociología alta gama. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta.